Atención que el gobierno chino dice haber desarrollado con éxito la vacuna contra el COVID-19 y se prepara para su producción a gran escala. Esta es una noticia en desarrollo. Es información de último momento y sin duda la noticia del día y que va a cambiar sin duda el rumbo de la historia. China aseguró que ha desarrollado con éxito la primera vacuna contra el coronavirus. Esto fue confirmado por el Ministerio de Defensa chino. Aseguró que ya prepara su producción a gran escala. Esta vacuna ha sido aprobada para inicio de estudios clínicos ya en humanos. La vacuna fue desarrollada en aproximadamente un mes por un equipo de investigación liderado por una doctora reconocida por sus estudios sobre los virus del SARS y del ébola. Es sin duda la noticia que el mundo estaba esperando. Esta confirmación de la vacuna ya desarrollada en China. Ahora habrá que esperar a que esto tenga un desarrollo ya final y que se empiece a distribuir en el mundo. El gobierno chino aprobó el inicio de ensayos clínicos sobre la vacuna contra la COVID-19. Los ensayos fueron desarrollados por la Academia de Ciencias Médicas Militares en la ciudad de Wuhan en el contexto de los esfuerzos que implementa el gigante asiático para erradicar de forma definitiva la pandemia. El experimento científico superó los estatutos de seguridad y efectividad. La institución médica anunció que procederá a un ensayo clínico formal que contempla estudios sobre farmacología de seguridad, farmacodinámica y toxicología general. De acuerdo con las normas internacionales y las leyes y reglamentos nacionales, hemos realizado preparativos preliminares para su seguridad, eficacia, calidad controlable y producción en masa. Hemos hecho todos los preparativos para comenzar el ensayo clínico formal en cualquier momento. Los científicos de la Academia de Ciencias Médicas Militares de China destacaron la relevancia del proyecto que adelantan contra el nuevo coronavirus. Ahora estamos en una aldea global. Somos una comunidad de futuro compartido para la humanidad y la vacuna es una de las armas científicas y tecnológicas más poderosas para poner fin a la nueva epidemia de coronavirus. Y empezó la batalla y la carrera por cuál será el país que sacará primero la vacuna contra el coronavirus. China y Estados Unidos en estos momentos están en una guerra porque uno de esos dos países quiere tener esta primicia y vendérsela al mundo entero. El Ministerio de Defensa de China aseguró este martes en un comunicado haber desarrollado con éxito una vacuna contra el nuevo coronavirus. SARS-CoV-2 causante de la neumonía COVID-19 y ha autorizado las pruebas en humanos. Dicen que la van a desarrollar a gran escala para venderla por todo el mundo. Y mientras tanto, por otro lado, las autoridades de salud de Estados Unidos informaron que las pruebas en humanos para la vacuna que sacará Estados Unidos comenzaron a realizarse este lunes en un centro de investigación de Staple. De acuerdo con la BBC, la vacuna denominada mRNA-1273 no fue creada con el virus que causa el COVID-19, sino con un segmento pequeño de un código genético copiado del virus que los científicos crearon en un laboratorio. En una publicación que ha hecho la derecha diario, dice, Trump confirmó que la vacuna contra el coronavirus ya fue desarrollada y que hoy comenzaron las pruebas en humanos que pueden tardar de 3 a 12 meses. Con esa tardanza, Estados Unidos está claro que China será el primer país donde se origina el coronavirus y como tal el primer país donde se muestra la cura. Parece un negocio redondo, parece que todo hubiese sido a propósito, pero bueno, solamente Dios conoce la verdad de las cosas. Es información de último momento y sin duda la noticia del día y que va a cambiar sin duda el rumbo de la historia. China aseguró que ha desarrollado con éxito la primera vacuna contra el coronavirus. Esto fue confirmado por el Ministerio de Defensa chino. Aseguró que ya prepara su producción a gran escala. Esta vacuna ha sido aprobada para inicio de estudios clínicos ya en humanos. La vacuna fue desarrollada en aproximadamente un mes por un equipo de investigación liderado por una doctora reconocida por sus estudios sobre los virus del SARS y del ébola. Es sin duda la noticia que el mundo estaba esperando. Esta confirmación de la vacuna ya desarrollada en China. Ahora habrá que esperar a que esto tenga un desarrollo ya final y que se empiece a distribuir en el mundo. Gracias.